El nuevo Defender de Land Rover no tiene nada que ver con lo visto hasta ahora. El 4x4 se reinventa en 2020 perfilándose como un vehículo totalmente nuevo, muy moderno y futurista. Estéticamente sí que conserva algunos detalles que hacen honor al Defender original y contará con dos versiones, el 90 que será más pequeño y el 110 más alargado. En cuanto a potencia y motores, el Defender 2020 contará con dos versiones diésel de 200 y 240 caballos y otros dos gasolina de 300 y 400 caballos. Lo futurista de su aspecto se complementa con el arsenal tecnológico que equipa. Incorpora de serie el reconocimiento de señales de tráfico o la detección de fatiga y el asistente del conductor para garantizar la seguridad. Se podrán añadir otros extra entre los ocho paquetes a elegir. Igualmente se podrán elegir distintos acabados y prestaciones dependiendo de nuestras necesidades. Adventure, Explorer, Country y Urban.